Grupo Cero Televisión Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estamos terminando el año? Sí, estamos terminando el año. Es nuestro último programa del año. Nuestro último programa del año. Así que después nos vamos de vacaciones. Exacto. A ver cómo cerramos. Muy bien. Pues hoy me toca a mí traer a la autora, que en este caso es una autora, y os voy a llevar a Ecuador. Y os he traído a Aurora Estrada y a Yala de Ramírez Pérez. Nació en Cantón, Pueblo Viejo, que es provincia de Los Ríos, en Ecuador, el 17 de noviembre de 1901. Y murió en Guayaquil el 12 de marzo de 1967. Fue poeta, columnista, narradora, educadora y política ecuatoriana. Ella recibió una educación humanista, alentada por el ejemplo de algunos ilustres intelectuales de su familia, como el poeta, por ejemplo, Francisco J. Falke, Zampuero, que era primo hermano de su padre, don Rodolfo, o Arcadio Ayala Campuzano, que era pariente de su madre, y su hija fue una brillante escritora que se llamaba Elisa Ayala González. Muy interesante también que a través de ella conocía a esta poeta, porque es una narradora de cuentos y tenía un lado social importante y también merece la pena conocerla. Al cumplir 11 años, Aurora Estrada se estableció junto con su familia en Guayaquil, después de que su padre falleciera de un infarto al corazón. Allí comenzó a escribir sus primeros versos, pero no se dio a conocer como poetisa hasta 1920. Cuando cumplió los 19 años, publicó algunas de sus composiciones primerizas en la revista literaria Los Hermes. La joven Aurora Estrada se integró plenamente en los foros literarios de la vida cultural de Guayaquil y comenzó también a publicar en otras revistas, como Singulus, Pilelia, y firmaba incluso sus poemas con algunos seudónimos como Ida Paz y Elba. Ella en 1922 comenzó a editar su propia revista y era una publicación de tirada mensual destinada no solo a las letras, sino también a la información y divulgación artística, en cuyas páginas comenzaron a incluirse los principales escritores del Panorama Nacional de Ecuador, como por ejemplo Jorge Carrera Andrade, Mayo, Irigoyen, Falque Zampuero y Gabriela Mistral. En el 1922 ella también contrajo matrimonio con el poeta Gustavo Ramírez y fruto de esa relación tuvieron cinco hijos. A partir de 1923, Aurora Estrada comenzó a publicar sus poemas en la revista de Buenos Aires Orientación. Ella intercambiaba abundante correspondencia con la escritora argentina Teresa Mascheroni, que era directora del rotativo La Madre, cuyo ideario abrazaba decididamente los postulados revolucionarios. Aurora Estrada iba incrementando su prestigio literario en su propio país, donde en el transcurso de ese año, de 1923, triunfó en los primeros Juegos Florales, que era un concurso literario, convocado en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. La joven poetisa no solo conquistó el primer premio de dicho certamen con su poema titulado «Cuando vuelva sin mí», sino que obtuvo también el segundo premio, merced a su composición «La casa en ruinas». Tuvo una honda repercusión en los medios culturales de Ecuador, hasta el punto de que el célebre caricaturista Antonio Belliglio reprodujo la esfigie de Aurora Estrada en «Página literaria», del rotativo El Guante. En 1924, Aurora fue nombrada directora de la nombrada anteriormente revista Orientación de Buenos Aires. Ese mismo año recibió el primer premio en el concurso convocado para distinguir el mejor artículo periodístico que homenajeaba las efermérides del octubre. En 1925 publicó sus poemas en la revista Sabia, dirigida por Gerardo Gallegos y José María Aspia Zubaldés, y a su vez colabora con la publicación cultural América, editada en Quito. En el mismo año también fue nombrada directora de la página cultural de la IDEA, un periódico universitario de gran difusión, pero ella no desatendió los compromisos con los demás medios de comunicación, siguió escribiendo y publicando en otras revistas. Y en ese mismo año también publica su primer poemario, «Cómo el incienso» se llama, que anteriormente hemos visto que ha publicado en varias revistas, y ese es su primer libro. Era una colección de 41 poemas escritos bajo la influencia de los grandes poetisas del sur, entre las que ha ocupado lugar destacado Gabriela Mistral. En la revista Ecuador Ilustrado también compartió páginas con Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Delmir Agustini y Juana de Ibarburo. Si queréis pasamos a la primera ronda de poemas, y así vamos conociendo un poco también a la autora en su aspecto poetizo. El hombre que pasa. Es como un joven dios de la selva fragante, este hombre hermoso y rudo que va por el sendero. En su carne morena se adivina pujante de fuerza y alegría un mágico venero. Por entre los andrajos su recio pecho miro. Tiene labios hambrientos y brazos musculosos, y mientras extasiada su bello cuerpo admiro, todo el campo se hiena de trinos armoniosos. Yo, tan pálida y débil sobre el musgo tendida, he sentido al mirarlo una eclosión de vida, y mi anémica sangre parece que va a ahogarme. Formaríamos el tronco de inextinguible... Perdón. Perdón. Formaríamos el tronco de inextinguible casa si a mi raza caduca se juntara a su raza, pero el hombre se aleja sin siquiera mirarme. Eros vivo. Era su cuerpo macerado en rosas, la sirena del vértigo en sus ojos cantaba, y de sus manos amorosas brotaban dalias y jazmines rojos. Tenía un cortejo fiel de mariposas celestes que cubrieron los despojos de mis mustias cororas dolorosas y florecieron de alas mis abrojos. El ensueño dormía en sus ojeras como el lago de sombra las quimeras era rey y señor del eros vivo. En el altar en que mi Dios se alzaba mi alma como un perfume se exhalaba y era mi cuerpo ante él vasto botivo. Lluvia Llevo en los brazos mi propia pena como a un niño dormido y la aprieto para nunca olvidarla sin dejar que mi fuego la convierta en ceniza. Si alguien me toca, pensaré en un ánfora quemándose sobre arenas soleadas, pero tengo frío. Omar, Kayyam, ¿bebiste todo el vino? Tengo sed, tengo sed, y no hay viento de bosques ni rumor cristalino. Por cada poro una garganta abrasada y las nubes lejanas. No me siento la cara, solo dos pozos locos gritando, ¡lluvia, lluvia! Cuando vuelvas sin mí, flor natural en los primeros juegos florales femeninos organizados por la Federación Universitaria en la capital de la República. Ese, perdón, ese fue el poema que ganó en el certamen, que lo he indicado antes, sí. Entonces, ya no seré en la tierra y mis alas sabrán de los espacios eternos, de los mundos lejanos y de las otras almas. Mis alas, anhelantes de azul y de misterio, que se estremecen solitarias, irán manchadas con mi sangre como dos velas locas surcando la tiniebla. No hará mucho tiempo, aún mi nombre hará asomar a las pupilas llanto, y el verso mío, aroma y gracia, dolor augusto y vida, ha de ser como un arca celeste flotando en el océano del olvido. No hará mucho tiempo, tampoco, que aún a mi loco corazón sonoro no llegarán las ávidas raíces de los rosales que en mi tumba crezcan. Como antaño, vendrás al parque amigo, al viejo parque acogedor y bello, llena el alma de sueños. Tu mano, fina, oprimirá la mano de la dulce elegida. Penetrarás el parque, la fuente clara, los floridos árboles, el banco aquel y hasta las hojas secas te acogerán como fraternos brazos. La nueva amada cantará a tu oído la canción inmortal. Tus manos, como dos barcas de marfil y rosa, o bien como dos lirios que desmayan, suavizarán su cabellera ondeante. Su cabellera, será como la noche o como el sol. ¿Cómo será, adorado, tu amada por venir? ¿Tendrá tu nombre muy dulce? ¿Tendrá un nombre muy dulce? ¿Serán sus ojos cielos o abismos para tu alma? Ah, yo estaré bajo la tierra sola y fría e inmóvil en mi sombra sin fin. De repente, quedará silencioso y casi triste, sin saber por qué. Mi sombra leve, pálida y le delicada como un sueño, envuelta entre la seda de mis velos, se acercará en la noche. Y mis ojos, tristes de amor y trágicos de angustia, alumbrarán tu olvido. Un sollozo, una lágrima, ¿acaso nada? Nuevamente quedará silencioso y ella, entonces, te besará en los ojos como a un niño. Tu voz tendrá la música de un arpa, tus labios sonreirán y tus palabras caerán como luceros en su alma. Bésame, amor, que con tus labios unges mis dolientes heridas. Bésame, amor, para que aleje los malos pensamientos que me asedian. Y tus manos, dulces y puras a mi boca amante, suavizarán su cabellera ondeante. Yo estaré lejos y sola bajo tierra cuando vuelvas sin mí. Tierra, tierra, hueles a sol, a higuera en llamas. Estás como mis ojos sin llanto, como mi corazón con este odio recién nacido. Como el jardín sin aire donde me cobijo cada instante. Tierra, con el canto muerto eres un solo grito, el mío. Huele esa mar muerto bajo un cielo de acero y te miro oscura como la piel de una mulata. Lejos, el tiempo de la lluvia y de los pájaros. Tu amargo sol me quema, tu hoguera ardiente me desgarra toda. Yo soy en ti, pequeño corazón sin lágrimas, latiendo porque sí. La canción del niño malo. Se me trisó la carne en cantos y el alma fue una herida inmensa para recibirte. Blancos silencios me florecían a menudo en la garganta y mis manos eran a veces raso, terciopelo, pétalo. La alegría me crecía dentro el pecho como una hierba temblorosa. Mi sangre en su cauce cantante arrastraba cosas leves, luces, estrellas, sueños. No te nutrías solo de mis cales. Si a veces el amanecer se mecía en mis brazos o el crepúsculo exprimía sus violetas en mi carne para envolverte a ti que dormías en mi tiniebla. Hasta que tu pequeña vida estuvo fuera de mí, hasta que tu pequeña vida estuvo fuera de mí, ante el asombro de mi ser que te llevaba siempre dentro. Tus miradas nuevas fueron echando raíces en mis días y tu voz pobló de pájaros mi soledad. Ahora tu rostro se multiplica en todos mis horizontes y tu llanto y tu risa han afinado mis sentidos. Y nunca más la voz de un niño me deja indiferente, porque la tuya está enraizada en todo grito infantil. Como quisiera que solo tú fueses el círculo de mi existencia. Y no es así. El cotidiano pan no llega a nuestra mesa con la clara risa de un niño. Y el techo que nos alberga debe pagarse vendiendo nuestras fuerzas. Hay que ser menos para el hijo que para el trabajo imperativo. Restarle el cuidado y la ternura. Las palabras de las que nacen los caminos blancos. Dejar la casa humilde, donde todo es nuestro y donde cada cosa tiene para nosotros una sonrisa. Despertarnos con el amanecer, no para ver los jardines esmaltados de flores ni el cielo donde brilla el sol, sino para marcharnos deprisa hacia donde espera la diaria labor. Donde rebosamos el alma en el deber, bello en sí, pero triste para nuestros corazones maternales. Solo la noche vuelve a reunirnos cada día. La caricia viva, más en mis ojos que en mis manos laicas, lacias. El abrigo, el anhelo y la pena están en ellos. Y tú también me miras, oh pequeño adorado. Hablas, tus palabras no son las que aprendiste en mi regazo. Fermenta en tu alma un mundo extraño. No han prosperado en ella las simientes que yo puse con temblor de emoción. Solo me queda tu sonrisa fresca y el eco de tu voz igual a un río sonoro. Cuando me dices madre, se encienden lámparas azules en mi tristeza. Pero la calle ha tatuado sus imágenes odiosas en tu pecho y el gusano negro que se arrastra al pie de los hogares humildes ha posado sobre mi rosa blanca sus cien pies impuros. Y cuando duermes, mi eterno niño, sobre tu lecho miserable, no es solo el viento de los páramos el que arrulla a tu pequeña muerte. Es mi angustia silenciosa. Es el río del llanto que se desborda entre las sombras, la música que te envuelve cada noche. Así pagamos las mujeres del trabajo el privilegio de haber nacido en este instante. Ah, si no supiéramos que un día vendrá en que los niños sean niños con ternura, con luz y con belleza. Renegaríamos de la dura lucha y, abrazados a nuestros hijos, nos tenderíamos en la tierra para dormir el sueño donde todo es blanco. Pero nuestra vida está hecha de todas las renunciaciones. La dicha de otros se alimenta de nuestro dolor de hoy. Canción de mi carne, delicada flor de mi ternura, yo te lacté con las esencias más puras de mi ser. Tienes música en la garganta nueva y estrellas en los ojos. Pero eres niño malo, eres niño malo, gropero, eres niño malo. Una cosa es que ella escribe, ella denuncia acerca de la situación social y de la mujer en la familia y en lo referente al trabajo. Porque están en unas situaciones que no hay instituciones que puedan sostener la vida familiar y la laboral. Entonces, ella denuncia la situación social de la mujer en aquella época en Ecuador. Y tiene varios escritos acerca de esa cuestión que reflejan el poema. El poema de la maestra Amaris, angélica Maestra, para cantarte tengo en el labio aromas, la canción es ingenua y es blanca la palabra, y suave como el tibio pecho de las palomas, y dúctil cual la cera que la api rubia labra. Tú, cuyo nombre evoca la inmateria celeste, los coros que interpretan las músicas astrales, Tú, jardinera de almas, que con tu oscura veste pasas por nuestra tierra nimbada de ideales, Y los alzas temblando frente a los corazones de las niñas que abrevan en tu clara fontana. Maestra, como Gabriela, la que dice canciones listadas con su sangre en tierra medicana. ¿Eres cauce pequeño para el caudal del océano de tu espíritu erguido frente a los aludes? ¿Opones a la sombra el brillo soberano de tu existencia, toda florecida de virtudes? Rebelde, te hemos visto detener la mesnada de la reacción cobarde y del odio sectario, Con sólo el magnetismo de tu limpia mirada y con la inmaculada prestancia de tu ideario. Adoras la belleza del poema y de la nota, como la que palpita en los paisajes nuestros, Y con fervor te inclinas delante la que brota polícroma y divina de los pinceles maestros. Tu corazón escucha la voz de la campiña en la que el monte reza y en la que el agua canta, Y te cautiva el sol como la nieve niña, aquí donde naciste y se arraigó tu planta. Tu sed de amor humano dentro del aula fulgura, santifica los muros y el techo que cobija las futuras maestras Bajo tu erguida pura, pues, bajo tu égida pura, pues en tu apostolado es cada una tu hija. Fuera las hienas rugen y el mundo se ensombrece, pero en el huerto amado, Tus manos afanosas, bajo los soles de oro y el viento que estremece con la mirada en alto, Sigues sembrando rosas. Bueno, continuamos con la biografía. Nos hemos quedado en el año 1928. Que ahí, en el certamen poético Comité de la Raza, organizado para conmemorar el 12 de octubre, Con su poema España y América, fue proclamada reina del universo. Perdón, reina del verso. Reina del universo. Es que igual me he adelantado, porque el rotativo al universo le concede el título de redactora de honor. Bueno, ahí comienza, tiene un grado de madurez en su poesía y, bueno, indica que sus inquietudes sociopolíticas se hacen vigentes en su aliento revolucionario, que caracteriza luego la poesía de su madurez. Incluso señala que sorprendió a críticos con el poema, un poema hondo y sincero, que le hizo a Francis Laguado Jaimes, que fue publicado en la revista América en 1929. Francis Laguado fue un político venezolano que había fundado en 1921 Venezuela Libre, que era un periódico de agitación comunista, en el cual colaboraron las voces más elocuentes de la izquierda hispanoamericana, de la primera mitad del siglo XX. Este poeta fue, perdón, escritor, fue arrestado por la policía cubana al mando del dictador general Gerardo Machado y Morales, en Cuba, y fue arrojado al mar para ser derogado por los tiburones. Y ella le escribió un poema a este hombre, que luego lo leeremos, que está incluido también en la revista o en la siguiente ronda. En los años 30, Aurora Estrada y Ayala se consolidó definitivamente como una de las más encumbradas voces de la poesía ecuatoriana del momento. Siguió cosechando premios en numerosos concursos y certámenes, como el convocado en 1930 para conmemorar el Día del Maestro. O el promovido por el círculo Atayala de Ambato, con motivo del primer centenario del escritor Juan Montalvo Fiallos. En él, ella recibió el primer premio con su soneto Montalvo y fue llamada a intervenir en múltiples eventos literarios y pedagógicos, como la pro-glorificación del poeta Numa Pomplio, Jonah Echeverry, o la primera del poema ecuatoriano en 1933, donde presentó su poema J. G. White and Co-Limited, que hablaba de la situación de los trabajadores de dicha empresa, que ese también está incluido en la siguiente ronda. En 1934, ella tenía 33 años y fue objeto de un estudio crítico a cargo del erudito Joaquín Gallegos, dado el destacamiento que tenía Aurora y su notoriedad. Al año siguiente, tras iniciar una colaboración con la revista Bloque de Loja, continuó con sus inquietudes políticas y publicó un artículo dedicado a Adolfo Hidalgo Nevares, fallecido en Quito en 1934. Ella escribió un manifiesto por medio del cual el Sindicato de Escritores y Artistas del Ecuador se dirigió al presidente de Bolivia para exigirle que liberaran al escritor y político Gustavo Navarro, más conocido como Tristán Maroz, que fue jefe del Partido Obrero Revolucionario y encarcelado por la defensa de la igualdad social. Aurora, en 1936, publicó su poema Esperanza en una nueva revista. Base, y divulgó en las páginas del periódico Arte su célebre artículo Misión de los artistas nuevos. En ese artículo ella indica la tensión a la tesis de que los creadores y el arte han de ponerse al servicio de la lucha sociopolítica. En 1937 opinaba con una composición poética titulada Chaco sobre la contienda que habían enfrentado a Bolivia, Paraguay. En aquella época, su marido Gustavo Ramírez conseguía graduarse en estudios superiores de leyes en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, tras haber sido expulsado con anterioridad de la Universidad de Guayaquil por haber militado abiertamente en la fracción universitaria de izquierda. También, de alguna manera, su posicionamiento político, tanto de su marido como de ella, va a tener repercusiones en su vida también laboral. Aurora Estrada ejerció de docente en varios centros educativos de Quito. Ingresó también en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Central, donde preparó una tesis doctoral sobre la poeta Graviela Mistral. Pero, bueno, solo pudo conseguir el título de licenciada porque la facultad fue reconvertida en instituto pedagógico y ya ahí no pudo conseguir el título. Ella fue distinguida con el título de licenciada en Ciencias de la Educación y siguió con su brillante trayectoria laboral como docente, sin dejar de desarrollar su labor poética. En 1938 logró entrevistarse en persona con Gabriela Mistral por su poema Vosotros que lloráis a vuestros muertos, que fue escrito con motivo de la Guerra Civil Española y fue publicado en un libro colectivo que se llamó Nuestra España, homenaje de los poetas y artistas ecuatorianos en 1938. Y ahí fue donde conoció a Gabriela Mistral. Si queréis, pasamos a la segunda ronda de poemas. Pioneros. Más acá del mar de los caminos múltiples al mundo. Más acá del mar que lleva en sus olas los sueños de los hombres. Más acá del mar que surcan hoy barcos que pilotea la muerte. Más acá de nuestro golfo azul, de nuestras bahías curvadas dulcemente como senos grávidos, salpicadas de islas verdes y cálidas, donde hay pueblecitos frágiles de los que parten las balandras de velas blancas. Más acá de la línea áurea de nuestra playa mágica. Más acá de la tierra donde corren los ríos mansos, claros como cintas de plata entre al verdor de los sombríos... de los sembríos... de los sembríos... sembríos, sembrados. de los sembríos. donde los valles no solamente huelen a naturaleza salvaje, barranco, agua, viento, vegetales vivos, bestias con ojos de llama, veloces y mansamente simples. porque está amasada con células de hombres, porque guarda el sudor de los que trabajan, porque en sus sabias tibias lleva el aliento de nuestros montuvios pálidos, de esos que la fiebre hace temblar mientras siembran los campos ajenos. Más acá de las sierpes pétreas de los Andes, más acá de esas ciclópeas murales de la tierra donde se alzan cotopaxis, chimborazos... ¿Qué problema aquí conmigo? ¿Qué problema aquí conmigo? ¿Qué problema aquí conmigo? Esa es grande. Esa es mi contratiempo. Bueno, esperamos que para el próximo año haya tablets disponibles o papel disponible para la lectura. Más acá de las ciclópeas murales de la tierra donde se alzan cotopaxis, chimborazos y cayambes como una teoría de gigantes bajo el cielo mudo. Más acá de los páramos sobre los que lloran las nubes su fina garúa que eriza de diamantes los ponchos y donde soleosa en los crepúsculos el pecho indio, hecho música suficiente en las notas del rondador. Más acá de las ciudades andinas de calles sonoras y casas blancas con historiadas rejas de esas ciudades de las nubes su fina garcía. Más allá aún, más allá aún, más lejos de las últimas vértebras andinas donde comienza otra vez el trópico verde, el calor que enciende la sangre y hace florecer la vida. Más allá aún, más allá aún, más lejos de las últimas vértebras andinas donde comienza otra vez el trópico verde, el calor que enciende la sangre y hace florecer la vida. Pioneros, ahí el oriente borrado hoy de nuestros mapas, el himno milenario de los árboles que nadie vio nacer, la estrofa de mil palabras de los ríos que llevan oro, el vuelo policromo de las mariposas y alas brillantes de los pájaros de cuentos de hadas, la sinfonía inmensa de las cascadas que enamora el arco iris, el misterio de los cerros que se yerguen en la selva, el prodigio de las maderas inigualables, la taumaturgia de los vegetales que encierran la vida y la de los que guardan la muerte. Ahí, los musgos que tapizan los palacros agrestres, las lianas que dibujan en el aire alfabetos mágicos, la flora monstruosa en que alienta la sorpresa, el hechizo que flota en la montaña, el reptar de los seres pequeños, el paso ágil de los oficios y el rugido estremecedor de las fieras junto al que viven los hombres de bronce. Los hombres de oscura piel y presencia estatuaria, iguales a los juagares y los pumas y reyes del arco y de la flecha, ahí, en el gran arco del bosque que baja suavemente de los Andes, donde corren las boas de cristal con escamas de plata, Napo, Tigre, Morona, Santiago, Pastaza, para formar al sur la gran cuenca amazónica, porque ellos y cien ríos más que bajaban de nuestras Andes son, o progenitores del río mar, del río monarca, nuestro amazona de leyenda, lindero natural de nuestro territorio y en el que el índice de Bolívar señaló también nuestra frontera. Pioneros de acá, de la Quito andina, alzada como un nido de cóndores junto al pichincha heroico, hombres de nuestra raza hace más de cuatrocientos años partieron junto a Orellana en la expedición de Pizarro para buscar una ruta a España. Frágiles embarcaciones aborígenes nuestras desentieron entonces por el Napo y en el laberinto esmeralda del bosque sobre el encaje de espumas de las ondas rápidas luchando con la muerte entre el millón de curvas del río tras días que pasaban como siglos hallaron el gran río. Abríase como un mar frente a los descubridores, tendíase inmenso como el manto brillante de un dios Shiri, el Amazonas único, el rey o rey de nuestra América India, al que como monarca le daban su tributo todos los ríos de nuestro oriente. Por eso nuestro iris flameó sobre la cuenca amazónica, por eso cuatrocientos años dieron a nuestra patria su dominio, por eso cuatrocientos años fueron el arca de la esperanza y límite surgiendo en las arenas doradas de sus ríos, en la riqueza de su flora, en el esplendor de su tierra y en la maravilla del paisaje. Pero sigue, ¿no? Sigue, Virginia, es el mismo poema que sigue, ¿no? Sí. Mirad, pioneros, el crespón de luto que hoy cubre nuestro oriente. Nos duele aún la felonía de la invasión. Está roja todavía la sangre de nuestros soldados muertos, ploneros como vosotros a quienes sonreía la vida, pioneros como vosotros a quienes sonreía la vida, en quienes la juventud era rosa viva que los sueños nutrían. Acuchilla el aire aún el alarido de los niños. Vive el recuerdo del éxodo de los ancianos y mujeres, de los días de hambre, de la añoranza de los hogares. ¡Oh, dulce tierra orense! Y era el Caín del Sur, el viejo enemigo de nuestra patria libre, el primero que en este nuevo mundo escribió las armas totalitarias contra nuestro pequeño pueblo inerme. No lo olvidéis, pioneros, después, ¿a qué repetirlo en este instante? Fue la noche, los crespones de muerte, la humillación de la tierra que amó el libertador del pueblo que guarda las cenizas de Sucre y de donde salió el primer grito de la independencia de América. Sigue doblandonos este dolor, pioneros. ¿Recordáis la Alsacia y la Lorena? No será tarde jamás para que las campanas de la alegría canten de nuevo. No será tarde jamás para que los terciopelos nocturnos se cambien en el iris patrio. No será tarde jamás para que en vuestros corazones crezca la rabia. Para que se agrande en nuestras venas el ímpetu heroico. Para que prenda en vuestras venas el fuego que arrolla todo. Hoy es la espera, pioneros. El silencio donde se incuba el destino. Alsacia, Lorena, nuestro Oriente, el Amazonas nuestro, desde 400 años. No lo olvidéis, pioneros. Muy bien. J.G. White y compañía. Zanjas. Canales paralelos de las calles a donde la miseria echa a los obreros araposos y anémicos de la ciudad palúdica con la pala en las manos encallecidas y una triste alegría en su corazón. Zanjas, fauces múltiples del suelo urbano donde se ven los hombres desde arriba como hervidero de gusanos. Ya no hay obreros limpios porque para conquistar el pan ellos alquilan sus brazos por un salario de hambre y la consigna del silencio para evitar el paro. El calendario de la White es nuevo. Ella inventó para los trabajadores la semana de cuatro días porque ellos tienen hijos hambrientos, sin un trapo para sus carnes desnudas y los echarían con su mugre a la calle si no pagaran el alquiler. J.G. White y compañía. Los obreros cavan la tierra y abren las zanjas para tender los tubos pero la pavimentación no llegará nunca hasta el suburbio. Después no habrá más zanjas ¿Qué serán entonces los hombres se videnudos que hoy empuñan las palas? A Francis Laguado Jaime asesinado en Cuba en 1929. Compañero en el centro de mis horizontes tu nombre se yergue como una montaña tu nombre es el monolito simbólico colocado entre mi ayer y mi futuro cuando a través del mar tu voz quiso encender los cotopaxis de mis rebeldías sentía en las vértebras de mi espíritu el calofrío de tus indignaciones tu bandera roja manchaba el azul de mi soledad orgullosa como una ala sangrienta tendida sobre un apasionado mar tus años como una tribu de pumas jóvenes cabían apenas en la isla que vio nacer a mella tus años generosos vibrantes henchidos de fe revolucionaria se desbordaban hacia los cuatro puntos los cardinales de américa tu cerebro era la antena poderosa cuyas ondas surcaban eléctricas nuestros cielos tenías la simpatía irradiante de los seres perfectos la sinceridad de la juventud verdadera de la que marcha acorde con la hora presente el ardor de los que llevan en su sangre confundida con la voz de la madre la certidumbre de una mañana de un mañana inmenso por eso me llamaste hermana por eso tu voz empavesada de esperanzas nuevas tu voz crecida de cóleras como un océano me trajo el alito gigante de tu rebeldía la acerada vibración de tu voluntad indomable bajo la zarpa de la tiranía tu invitación a la lucha por Venezuela libre y por una América fraterna compañero pero entonces aún todo el mundo es para mí el círculo de mis brazos donde junto al corazón apretaba a mis hijos recién aprendía el sentido de la guerra recién se prendía en mis venas el odio de la matanza recién el dolor obrero ponía un nudo en mi garganta y cortaba mi voz pero también junto al surco donde apuntaban tiernos brotes de dolor humano estaba el campo en que arraigó mi vida como un árbol trémulo bajo los huracanes del amor y de la muerte cuántas veces la canción se me quebró en soñosos y la sonrisa se mustió en mi boca o se hizo flor de carne y de ensueño mi ternura sin oír ya más tu palabra vencedora del destierro y la distancia y un día lo supe compañero en mi rostro la ira encendió una llama salvaje todas las potencias de mi ser gritaron su protesta habías caído en la encrucijada de una traición sin nombre en la tierra donde buscaste albergue donde llegaste a amar el sol el aire y los paisajes te apagaron la vida te cortaron el vuelo desde un fuerte cubano negra torre de crimen sobre el himno del mar manos de hombres lanzaron tu cuerpo hacia las olas negros monstruos cebaron sus fauces en tus carnes al mar caribe cantante azul y verde sepulcro de tantas víctimas de la tiranía se unió tu sangre joven tu sangre roja no se llora a los muertos como ti como hay que luchar para destruir la noche nuestras manos tienen que levantar un nuevo mundo nuestro amor nuestros huesos nuestra dicha sacrificada serán el hierro y el granito de sus bases labrada en piedra de silencios levanto mi promesa frente al tiempo profética a la juventud ecuatoriana baluarte de la patria bajo el plafón turquí de nuestro cielo pasa un bélico viento de tormenta y como el toque de un clarín inmenso se sienten despertar ansias guerreras de nuevo el aire azul yenden altivas las legendarias águilas salvajes que de las blancas cúspides andinas contemplan los abismos siderales el viejo sol al envolver al mundo con sus soberbios oro refulgentes en nuestros regios montes armoniosos finge un extraño florecer de sangre llegan los que han de guiarnos al futuro a una esplendente siega de laureles sus signos aparecen ved como arde la milagrosa hoguera de las almas oí la tempestad como galopa de norte a sur en tumultuosas marchas más cerca desatarse a cada hora hombres que conducís a nuestro pueblo jóvenes maestros de energías profundas venced a los espíritus que aún dudan con el vigor triunfal de vuestro verbo el instante solemne la mirada volved prócera raza al amazonas que el nuevo caín su traicionera aljaba prepara ya escudándose en las sombras poned heroica caballa sus antojos con vuestros nobles pechos atrevidos de pie raza viril bronces sonoros tambores fuertes épicos clarines dad la señal espadas de auros filos haced brotar cascadas de rubíes saludad la hora roja que se acerca marchad serenos a la augusta hazaña que al apagarse la sagrada hoguera de sus ardientes y postreras rosas sobre la tierra en sangre fecundada han de brillar magníficas auroras montalvo retrato poema que obtuvo el primer premio en torneo literario femenino promovido por el círculo atalaya con motivo del centenario de montalvo en ambato pudo llevar la clámide romana sobre sus hombros de patricio augusto pues del noble don juan fue sobrehumana su majestad del continente augusto su talla era imponente y soberana como un tributo antiguo erguía su su talla era imponente y soberana como un tributo antiguo su talla era imponente y soberana como un tribuno antiguo erguía el busto sellando su elegancia vironiana el fuego de su espíritu robusto su rostro varonil altivo y grave tuvo de melancolía el tinte suave que pone el sol en el paisaje andino y en su rebelde testa pensadora sobre la frente que engendró una aurora se vio brillar el signo de su sino bueno continuamos con la biografía ya la última parte y estamos en el año 1943 donde publica su libro de poemas tiniebla y bueno reseñar que ella también escribió poesía infantil con su libro cometas al viento también poesía social con el libro nuestro canto en el puente fue una novela y también hizo retratos de mujeres que son semblanzas literarias de figuras femeninas de amplia repercusión en la cultura hispanoamericana como Juana de Ibaruguru Magda Portal que la hemos traído también en Poesías Clara Zekin Lina Po Blanca Luz Brun Demir Agustini estas últimas obras decir que se quedaron inéditas en el cajón de su escritorio y fueron escritas durante la segunda guerra mundial poemas como el retrato la URSS canto al 28 de mayo daban cuenta de su compromiso social y político tomó parte activa en el congreso de la confederación de trabajadores del Ecuador donde se convirtió en una de las principales promotoras de la candidatura de Nela Rodríguez que sería la primera mujer que ocupaba un escaño en el congreso de Ecuador tras finalizar la segunda guerra mundial el presidente norteamericano Franklin Roosevelt invitó a Aurora Estrada y Ayala a visitar Estados Unidos en homenaje a su lucha contra el fascismo en Ecuador en 1950 ella volvió a instalarse en la ciudad de Guayaquil para ingresar en el plantel docente del Colegio Nacional de Aguirre Abad poco después impartió clase en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y junto a su labor de docente siguió continuando con su labor en la escritura en la poesía y también tenía una gran labor comprometida con los más desfavorecidos como las mujeres marginadas los niños maltratados colectivos danificados por la desigualdad y la justicia social una persona bastante comprometida en 1952 fue nombrada presidenta de la Unión de Mujeres de Guayas en cuyo seno promovió importantes movilizaciones a favor de los derechos de la mujer del niño y de la paz ella fue catedrática del Colegio 28 de Mayo cuya letra de su himno está escrita por ella también compuso letras de otro himno como en la escuela normal de Manuela de Cañizares y bueno y el Colegio Aguirre Abad de Guayaquil y la escuela Aurora Estrada posterior ¿no? ella fue candidata a senadora por la provincia de los Ríos asumió la representación del Ecuador en la primera conferencia latinoamericana de mujeres celebrada en 1954 en Río de Janeiro en 1955 asistió en Suiza al primer congreso mundial de madres que si recordáis era el movimiento en Buenos Aires que reseñé con anterioridad y a su regreso a Ecuador continuó protagonizando la actualidad política en 1960 fue candidata a diputada por la provincia de Guayas en una iniciativa promovida y respaldada por el movimiento femenino de Guayas en 1962 publica un artículo titulado La desolada poesía de David Ledesma Vázquez y al año siguiente por su poema Los poetas del Ecuador cantan a Cuba las autoridades del régimen dictatorial que gobernaba en Ecuador despojaron a Aurora Estrada de sus cargos y titulaciones que la facultaban como docentes la eliminaron de la docencia y en 1964 a raíz del cambio de gobierno pues escritores artistas e intelectuales de todo el país le ofrecieron un acto homenaje que reconocía su implacable labor como escritora como maestra y como activista política se le entregó la lira poética María Piedad Castillo de Levi desde el círculo de periodistas de Guayaquil en 1967 el 8 de marzo ella iba a pronunciar una conferencia sobre el Día Internacional de la Mujer en Guayaquil pero sufrió un gravísimo derrame cerebral que acabó con su vida el texto que había preparado fue publicado en la revista Cuadernos del Guaya del Guaya y bueno reseñar de Aurora Estrada que también a lo largo de su vida pues visitó diferentes países como representante pues como Suiza la Unión Soviética Cuba Brasil Francia Italia Checoslovaquia México Guatemala Argentina Colombia Chile y sus poemas han sido traducidos al francés al inglés al italiano al japonés y al ruso además del centro educativo Aurora Estrada que lleva su nombre también la biblioteca de la cultura de la casa de la cultura también tiene una una travesía de Guayaquil con su nombre una plaza con su efigie y una avenida y en Quito también existe una calle con su nombre la mayoría de los poemas de Aurora fueron publicados en revistas y periódicos dentro y fuera de Ecuador que aún no han sido recopilados y publicados en una colección completa incluso hay enlaces en la revista que los podréis ver donde podréis ver algunos libros de ella pero la mayoría de sus poemas están en revistas y aún no han sido unificados es indudablemente uno de los más altos valores de la literatura ecuatoriana en su poesía de gran calidad lírica y de denuncia social por la que varias veces fue laureada también en la revista podéis ir a mirar para dejaros ahí con la intríngulis uno de los escritos una reseña acerca de la situación de la mujer en el Ecuador de aquella época porque ella escribía acerca de esa denuncia de la situación de la mujer marginada y de la mujer con un estatus social y económico y la dificultad de la supervivencia en la revista podréis ver un fragmento de uno de sus escritos y también enlaces de diferentes libros y bueno en las reseñas biográficas hay una tercera ronda que no sé si ya por el tiempo si lo podremos hacer o si queréis si no pues se pueden ver en la revista aparte también de otros poemas que también extraje me parece así que compañeras la leemos entonces si Lilio Herman Lilio Herman Lilio Herman un resplandor azul brotaba de tu frente la estrella de tus sueños echaba luz sobre el lirio de la cara tenía suave y queda la palabra como agua viva de arroyo como una flor se abría en tu pecho la esperanza en un día futuro y eras todo blancura en el alma y en la carne ¿por qué naciste allí donde un signo de hierro destroza la carne de los hombres? ¿por qué tu corazón paloma de la paz violín de la ternura palpitó allí donde Hitler manda sus aviones de muerte sobre España? Lilio Herman compañera que heroicas tus pequeñas manos golpeando el apocalíptico jinete que va a lanzarse sobre el mundo que velia tu figura hirguiéndose frente a la guerra que amenaza a los trabajadores tenías la luz en el cerebro la gracia en la presencia juvenil y el amor era en tus brazos cálidos la dulzura de un niño qué cosa inmensa he dicho compañera ausente es para todas las mandres del mundo que hablo este momento tenías un hijo tibio en el regazo tibio eras por el más fuerte tu amor para la vida por él querías la aurora sobre los surcos manteles blancos en la mesa de los trabajadores el pan caliente y áureo para las bocas hambrientas y la sonrisa otra vez en las gentes de tu patria más cómo podía ser eso aliado donde día y noche se prepara la guerra donde para alimentar al monstruo no hay fuego en los hogares pobres y las madres quisieran abrirse las venas para nutrir a sus hijos hambrientos lilio herman lilio herman para tu juventud gloriosa fue la cárcel a cuya puerta hule a la muerte para tu blancura el negro antro en que el sol no liega y para tu cuello suave a que los brazos de un niño hacían guirnalda dulce hacha del verdugo y hacha del verdugo es un huérfano más el tuyo compañera pero dentro los cuatro puntos del mundo enseñamos nuestros puños cerrados al Führer heridas en la entraña nosotras las madres Virginia Día de las Américas Este día es como aguja de oro que señala el cielo Este día es como el zigzag del rayo aclarando la noche Este día es el cali lleno de vino rojo en que beben dos razas la de vosotros rubios hombres del norte y la ardiente y morena del austro nuestro Este día es un propósito de amor es una ventana que se abre sobre un mundo crujiente es un blanco jazmín estrella de las sombras que anuncia la gran patria la América única América asemeja una gran ave con las alas abiertas al futuro las dos Américas son las alas inmensas de esta ave lleva como diadema las aguas del Caribe y el corazón ardiendo en llama fraternal Este gran día de las Américas hace que el continente palpite como un seno y que desde el seno que estremece un anhelo broten flores y frutos canten ríos y hierbas y mientras el Amazonas y el Misisipi dicen himnos todo el verde de bosques todo el azul del cielo palpita y está tenso como cuerda de un arco palpitan y están tensas también las grandes alas pero la nuestra sangra como una herida inmensa y es así que al impulso fraternal que las une se suma el gran dolor de la América nuestra de la América herida en su raíz hispana de América ultrajada en el dolor de España América sajona rubia hermana del norte el sur te habla en las bocas de sus hijos de sus obreros de sus niños y de sus mujeres nuestra carne gime en la carne de la madre lloramos luto por nuestra España crucificada por la España eterna en cuyo corazón están los siete puñales que les clavaron hijos traidores lloramos luto por la España leal donde aviones extranjeros asesinan niños donde las venas de los hombres se abren en ríos de carmín sobre el suelo inocente donde las mujeres olvidan la caricia para empuñar el fusil comprando así el derecho a la muerte por defender el futuro américa sajona rubia hermana del norte así nos encuentras este día índice de la ternura en que el espíritu quiere comprenderse para amarse que esta alba blanca encuentre a tus trabajadores a tus obreros a tus maestros junto a nosotros en el amor de España que vuestros telares tejan el lino que cubra las carnes de los infantes sin abrigo que vuestros hombres alcen los puños amenazantes frente al invasor que la bandera estrellada cobije a los niños huérfanos que las madres del norte pongan su corazón desnudo frente al mundo como protesta por el asesinato de esa otra madre España España es la raíz de nuestra vida que este día flecha de luz hacia el futuro este día fuente de amor sobre el odio de los hombres encuentre vibrando al mismo anhelo las dos alas de América de esta América patria de la democracia y el amor la canción de la semilla desde mi pequeñez elevo al claro cielo el beatífico incienso de mi sereno anhelo y aquel que para el hombre está ciego y callado habrá de conmoverse a mi ruego ascendrado porque el dolor del hombre fruto es de su maldad el mío tiene su fuente en la eterna bondad yo ruego al dulce padre que al madurar mi grano cuando la rama triste del sembrador la mano me arranque encuentre el seno de la tierra sagrada propicio a que yo pueda abrir regocijada el cofre milagroso de la existencia mía con una gracia santa hacia el divino día yo llevo en lo más hondo de mi nada escondida la milagrosa copa perenne de la vida mi ser diminuto duerme la melodiosa arpa ideal de las hojas a la brisa armoniosa me ofrendaré en un hálito de infinito dulzor por yo soy una gota del eterno amor mi sabia sempitresa septiembre esa habrá de ser más tarde un áureo y dulce vaso que dentro de sí guarde para los peregrinos deliciosa ambrosía a la hora del crepúsculo bajo la sombra mía mientras los labradores a sus hogares van se oirá tañer alada la flauta del dios pan y cuando ya los años tornen secas mis ramas habré de darme aún en ardorosas llamas a cuyo amor los hombres deshojarán las rosas pálidas de sus sueños con palabras unciosas que a la celeste aurora de mi existencia encierra le sea propicio el seno de la nodriza tierra el grito poema dramatizado en la velada que presentó perdón bájate un poco el micro que no se escucha el grito poema dramatizado en la velada que presentó el colegio nacional Mejía con motivo de sus bodas de oro el tiempo es una mole con raíces de sombra pero también con raíces de crispada luz como de helechos pétreos que hundieron en la tierra cataclismos prehistóricos y sin embargo vivas palpitantes y ardientes red de arterias monstruosas de un titán donde la sangre asciende al cielo como un oculto surtidor donde desciende roja al abismo y la noche tendiendo un puente arcano entre el el ayer y el hoy erguida antena pirámide infinita yo con temblor extraño y esotérica angustia con mi pequeña sombra trémula me acerco y de pie en el silencio germinado en preguntas junto a tu sombra inmensa mi viril sombra inquieta para que me hagan presa tus palpos gigantescos para que me ciñan tus millones de cierpes y ser una contigo en la sabia y la vida escucharte la voz entenderte el idioma y luego de tu verbo crucificadas hostias hacer para una nueva comunión sobre mi tierra viven más de tres millones de hombres formando una colmena de múltiples rumores el amor el trabajo el canto la protesta la rabia la alegría el ímpetu de avance y el amasar de auroras hay ciudades y campos sobre esta tierra mía en ellas hombres dentro de las fábricas hombres que se doblan sobre los surcos grises y hombres frente a los libros y en los laboratorios no sólo están marcados por los días que vivieron millares y millones son jóvenes y fuertes debieran sonreír hablar alto luchar más el silencio sobre su frente pende una lápida oscura que ni los sismos mueven y sobre la miseria y el dolor de mi tierra hasta la esperanza parece que está muerta el viejo sol chiri es el ojo de dios que mira con asombro nuestra heredad no es vuestro el amazonas bolívar nos presenta nos pregunta por qué olvidamos el lindero que trazó su espada sobre el solar mínimo tan mínimo que apenas alcanza sostener nuestra bandera el viento entona un largo miserere y he aquí que de la noche con raíces de sombra y crispada luz no salió la palabra de flamígero arcángel sino la grave voz con que hablan los abuelos que es lírica y que es dulce como la mano disipadora de la noche al encender la clara lámpara de la leyenda y era como un canto que acunaba mi angustia como si floreciera la selva de la gesta la palabra que oí pues cerca al mar de Balboa hace más de cien años se abrieron dos ojos suaves de infante privilegiado cerca al mar y en Montecristi tronco hispano ecuatoriano abrió sus ojos un niño se llamaba Eloy Alfaro bajo el teogónico sol de los shiris legendarios entre el mar y la montaña vivió sus primeros años cuéntase que adolescente y sin ayuda ni amparo a un ágil tigre abatió su corazón y su brazo que amor endulzó su oído con el oro de su canto pero él vivía de una estrella en alma y sangre abrazado la pasión de libertad era en sus venas amor y el anhelo de justicia le golpeaba el pecho bravo creo que sigue ¿no? creo que es la continuación sí, sí tenía al empezar la lucha veintidós años contados y alzó la bandera roja que nunca riaron sus manos su vida de guerrillero está grabada en los campos de la sierra y de la costa y en el pecho ecuatoriano él la comenzó venciendo él con ánimo esforzado fue su nombre de rebelde en las conciencias asizando sembraba nuevos ideales para un porvenir más claro porque su corazón magnánimo lo adoraron lo adoraban sus soldados los campesinos costeños y los del agro serrano cantando alegre seguíanle por los campos y los llanos por él la copla espontánea les brotaba de los labios y en el vivax escuchaban canciones a Eloy Alfaro es que en su vida de lucha Alfaro fue democrático soñaba en la igualdad libertadora de esclavos del arco tenso de su alma flechas de luz se elevaron a los cielos del futuro clavándose entre los astros vencedor en cien combates como un héroe sobrehumano en Jaramijo tornose el capitán legendario en el heroico a la juela entre el incendio y las balas él más bravo que el océano ciñó sus sienes de lauros y este caudillo del pueblo como jefe del estado creó leyes amparadoras de los hombres del trabajo de la cultura y el arte fue el impulsador magnánimo están allí los normales bajo el estandarte laico la escuela de bellas artes y el conservatorio creados por él son de los artistas los dos encendidos faros el instituto mejía es una antorcha brillando sobre los nuevos senderos del futuro ecuatoriano escuelas que ennoblecieron la carrera del soldado haciendo para el ejército obra cierta de adelanto la mujer del ecuador hoy se emociona al nombrarlo pues emancipó su espíritu y le dio derecho humano el ferrocarril del sur es la obra cumbre de Alfaro él anudó sierra y costa con un efectivo lazo sus paralelas de acero van cantando van cantando desde Quito a Guayaquil el nombre de Loy Alfaro ¿cómo, cómo, cómo? las vías del tren no se refiere a las vías del tren que qué bonito lo dice sus paralelas de acero que van cantando y cantando bueno compañeras pues hay más en la revista seguimos en la revista el poema no está terminado ¿no? que ahí sigue ahí en la revista así que a leer pues muy bien que si no lo saben le decimos la dirección poesía más poesía punto com que es la revista online gratuita a vuestra disposición que os animamos a suscribiros para recibir una novedad cada semana en vuestro correo electrónico este es el último programa de este año 2022 y en el 2023 seguimos aquí por supuesto claro claro bueno pero muy bien la aurora ¿no? digo otra sí pensaba que habría que reunir ¿no? todos esos poemas sobre América ¿no? con ese impetu ahí que tiene esa escritura americana que podemos reconocer ¿no? en varios ahí está genial si alguien se anima a hacer esa reunión hacemos un especial América claro esto estaría genial ¿no? un especial América ¿no? genial pues sí muy bien bueno pero no tenemos que decidir cuesta separarnos pero volveremos claro que sí un beso grande felices felices fiestas hasta el año que viene adiós adiós no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros donde no 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 CC por Antarctica Films Argentina